Consíguete un nuevo viejo y olvídate de mí De veras estoy cansado de que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto pero es un cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo Con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida me rito Pero con lo que yo gano muy apenitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como le plazca Con el tiempo tus abrazos Esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Y en este beso sin mucho amor Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Yo ya hice hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida me pides lo que no tengo Y en este beso sin mucho amor Y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo te haga su vida como le plazca Con el tiempo tus abrazos Esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Y en este beso sin mucho amor Y te puedo hacer feliz Y en este beso sin mucho amor